Soy tu destino Porque muy dentro, donde tu valle me llevarás Soy tu destino, me perteneces, no te convences Que mientras vivas, nunca de mí te librarás Porque rogando, vivo pidiendo que no me olvides Soy tu destino y tarde o temprano regresarás Música Soy tu destino y tu alma mía no lo comprende Soy tu destino, aunque no quieras saber de mí Por más que quieras, no podrás nunca dejarte amarme Porque muy dentro, donde tu valle me llevarás Soy tu destino, me perteneces, no te convences Que mientras vivas, nunca de mí te librarás Porque rogando, vivo pidiendo que no me olvides Soy tu destino y tarde o temprano regresarás Música 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 Música